Música Hemos llegado a nuestro episodio número 11 de Somos Belleza, Talento y Turismo Si has llegado hasta acá y deseas ver nuestros episodios futuros debes suscribirte y activar las notificaciones Hola Venezuela hermosa, nos encontramos hoy en una actividad espectacular del Missy Mister Turismo de Venezuela Nos encontramos en una de las calles emblemáticas de nuestro distrito capital, de nuestra ciudad Nos encontramos en la calle de la casa de nuestro libertador Simón Bolívar Para mi siempre es importante saber un poco de la historia de nuestro país y bueno, saber un poco también de nuestro libertador Y por supuesto estamos en una calle muy emblemática donde muchísimas personas, muchísimos turistas se concentran no solamente los fines de semana sino durante el día para degustar un poco lo que es la comida, la gastronomía venezolana y por supuesto la comida caraqueña Es un lugar emblemático y lleno de historia y mucho significado para la Gran Caracas Me llamó una muy buena impresión en cuanto a su arquitectura se ha mantenido al pesar de los años y con esta hermosa iluminación de nuestra bandera tricolor Ajá, se están tomando fotos pero yo quiero que me digan si saben dónde están Estamos en... En la casa de Simón Bolívar, un monumento ¿Cuántos años vivió Simón Bolívar allí? Eh, prácticamente hasta los 12 años ¿Para quién nació Bolívar o vivió Bolívar? Sí, toda su infancia la pasó acá, en la casa de libertador ¿Cuál es la casa de libertador, Mr. Bolívar? Por allá, a ver, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Vengan, 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 vengan Vengan a la casa hermosa que represento Simón Bolívar Aquí miren, nació en esta casa el día 24 de julio de 1783 ¿Será porque lo dice ahí? No sé, yo se lo estoy diciendo, no sé si ustedes lo están viendo Eso no hagan trampa, no hagan trampa Queda ubicado en esta casa, quién sabe de los tres Acércate a la guayra, bienvenido La casa de Simón Bolívar Exactamente ¿Qué día nació Simón Bolívar? Eh... El 24 de qué? Junio 24 de julio de 1828 ¿De qué? Yo diría el día, el 24 de julio La pegada Del año sí te lo debo, pero el 24 de julio total Murió el 17 de diciembre ¿Cuándo nació el libertador? No te voltees y dime cuándo nació El 24 de julio de 1873 ¿Cuándo murió Bolívar? El 24... El... 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 El 17 de diciembre Ajá, a esos somos los compañeros Ajá, ¿en dónde murió Bolívar? Eh... ¿Dónde murió? En Santa Marta ¿Dónde queda Santa Marta? En Colombia Se dan cuenta Tenemos los palacios principales Y edificaciones muy importantes ¿Qué teatro queda en la esquina de allá, por ejemplo? ¿Qué teatro es este que está acá? Sí, que lo vemos en el siguiente capítulo Tú deberías saber qué teatro queda en la esquina de allá Porque tú participaste en un concurso que se hizo en la esquina de allá Teatro principal El de allá, no me pregunto El 17... No, horrible ¿Sí? El 24 de julio de 1783 ¿Y qué día murió? El 17 de diciembre de 1830 ¿En dónde? En... Santa Marta En Santa Marta, Colombia ¡Ja, ja, ja! Llegó en Caracas el 24 de julio de 1783 Y murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830 Sus retos se trasladaron a Caracas el 17 de diciembre de 1842 ¡Vis y Vista el Turismo Venezuela 2022! Bueno, y en esta oportunidad Les trajimos una sorpresa muy grata A todos los chicos del Mister Turismo Como lo es nuestro querido Egon Él es parte de nuestros staffs de instructores Fue algo sorpresivo para él Pero fue muy grato y muy complaciente para los chicos Todos se fueron súper felices, contentos Y lo más importante, con algo aquí Félix, bienvenido a Runway Y gracias por permitirme estar aquí con tus chicos Sí, la estructura... No vamos a llamarla académica Ya específica de la clase A ver, yo cuando tengo la responsabilidad De dar clases de pasarela Yo tengo... A ver, como a mí me educaron Yo estructuro la clase en pro de la esencia propia De lo genuino de cada persona Y cada pasarela, cada uno de los chicos va a ser distinta Y yo creo que eso es el deber ser No soy de los instructores de pasarela Que quiere que todas sean iguales No Yo doy herramientas a partir de la esencia del caminar de cada quien Entonces ahí estructura la clase Tienes un rostro interesante Muerde, muerde un poco Cuando te pares allá Ok Seduce Estás muy robot todavía Estás muy tieso acá Espontaneidad Algo de tu esencia Algo que sea real Eso es lo que tú hiciste Es algo más mecanizado Es algo más impuesto Tu salida y tu parada No abras tanto las piernas Porque estás así Estéticamente o visualmente No es que se vea feo Pero lo masculino es estar aquí Tienes algo mecánico al caminar Tú te paras bien La pasarela es educar El cómo tú caminas en tu vida cotidiana Como lo haría un caballero Que tiene que explotar su mano No se pares tanto las piernas cuando llegues No, no, no se pares tanto Tranquilo, eh Está bien que te lo disfrutes Porque se ve que Eso está bien Solamente Que Ir muy lento Hace pesado Como que Para ti Dios Es correcto Braseame menos Braseame menos Y suelta un poquito más las piernas No está mal Solamente que me diste una pasarela Más de modelo No, no Relaja Relájate la cara Tranquilo Relaja Y no hagas esto Aquí estabas suelto y abajo no Entonces ibas así Y vas tenso aquí abajo Relaja esta parte Porque vas muy rápido Además Ok Ok No, disfrútalo Pero no No Así Es bueno estar relajado Pero tampoco No, parate Vas recto Comenzaste Comenzaste fino Y aquí A la Vamos a hacer algo Camina como tú caminas Camina como tú caminas Digo yo en la vida Camina como tú caminas Solamente que sin prisa No está mal Solamente que hay que educar eso No tienes que correr La parada Te fuiste muy rápido Bien, bien Bien, papá Eso es Solamente vamos a Cuando la sonrisa que pones Cuando te vas Que no sea tan impuesta Que salga de manera natural Más de modelo Pero Eso Por ahí van los tiros En cuanto al fotopose Darle como una breve inducción De cómo recrear imágenes Y recrear una situación Con las mismas Para poder expresar Con tu mirada Y con tus gestuales Distintas caras En un concepto fotográfico Cierren los ojos Respiren Tomen aire Tomen aire Y vayan pensando Vayan buscando Y explorando Esa imagen Y de esa imagen Esa situación Que voy a crear Y con esa situación Que yo creo Me vinculo Y abrazo eso Que va a pasar Comienzo por aquí Abran los ojos Obviamente siempre va Por todos lados Yo trato de hacerlo De un recuerdo Es una situación Muy graciosa Que nos pasó Y trate de imaginarlo Y a eso lo hice Una cara de risa De que me estaba Olviendo la risa Sí, ok Sí, se notó Me imaginé Una situación De una discusión Un mensaje Que me transmitieron Que me disgustó No quisiste Sobreactuarlo Ok Entonces Se veía alguien Que estaba mirando Entonces Y un poquito De picardía Alegría Transmitiendo Un poquito De confianza Eso Es lo que estaba De por último Ok Ok O sea Tenías la imagen De ella Sí Era verla Ella Ok Bueno Pero Ahí Luego la jugué En eso Porque se notaba Tiene timidez La chica De vestidos rojos En el café Mirando Crucé Miradas bien Intensas Y quise Como que Un poquito De Intensificar Esa seducción Entre los dos Me gustaría Que hubiese estado Más Esa chica Ok Que la vieras Más Que la dibujaras Más O sea Yo me fui Por algo Un poco más sencillo Que fue como Una cara de picardía Como si estuviera En un lugar Me gustara A alguien Estuviera Haciendo Contacto Visual A través De picardía No pensé Que era algo De seducción Pero sí Visualicé Un misterio Y lo llevaste Por ahí Bien Yo A través De mis ojos Estaba como que Si yo tuviera En una audiencia En la época De los reyes Y cosas así Donde yo me sentía Como imponente Como que era parte De la realeza Ahora No he llegado a ello Te felicito ¿Sabes por qué? Porque se notó Hiciste Hiciste muy bien El ejercicio Porque cuando yo Yo me estacioné A visualizarte Este chavo Se ve como un lord Así con esa palabra En inglés Se ve como un lord Y en la fotografía Ustedes tienen que Tener registros diferentes No se queden Con la misma cara No se queden En una zona De confort Queden lo mismo Queden lo mismo Porque cuando vayan Al mercado Se van a aburrir De su cara En cuanto a pasarela Me sorprendió Gratamente La guaira Hermano Bien La clase de hoy Me pareció Bastante encantadora Porque hoy si destaque Que es más Lo que es mi pasarela La pasarela Tienen que mejorar Aquí Ok Hay que mejorar De acuerdo Aplaudan La clase de verdad Que fue muy constructiva Porque tuvimos Ciertas críticas Que nosotros no vemos Y el profesor Nos pudo decir Para mi es importante Recibir estas críticas Porque quiero mejorar Y quiero Hacer lo más perfecto Y lo más Espontáneo posible En la pasarela Egon Ilka De verdad que lo felicito Y me puso Súper contento Saber que eres De allá De Puerto Ordaz Súper cerca De mi casa Y es una inspiración Para uno seguir adelante En todo esto Pero además de eso Llegaste tarde ¿No? Ah sí Échame el cuento ¿Qué estabas haciendo Porque llegaste tarde? ¿Qué te colocaron a hacer? Bueno Llegué un poquito tarde Y creo que pagué La penitencia Eso está bien Yo estoy de acuerdo Con eso Comparto eso Y por eso Llegué directamente Haciendo lo que Lo que me tocaba No me lo habían indicado Todavía Pero vi a otros Haciendo flexiones Y de una Me lancé a hacer las flexiones Es fácil expresar El arte de hablar Sin hablar ¿No? En realidad No es tan fácil Hay que Es algo que hay que Empezar a practicarlo Más que estudiarlo Es algo que se va Praticando al día a día ¿Quiénes somos? ¡Míger Turismo Venezuela 2022! Hemos llegado a la parte final De nuestro episodio Si has disfrutado De nuestros capítulos Recuerda suscribirte Activar las notificaciones Darle like Comentar y compartir Porque esto es Somos belleza Talento y turismo Damas y caballeros El momento llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!